Hola, viernes 29 de enero, otra semana, otra semana más de la pandemia, la última semana, termina enero, estamos terminando enero, y quién iba a pensar que enero fuera el peor mes que hayamos vivido en el mundo, en el mundo, en muertes y en contagios, y que enero se significara para una guerra de vacunas, es lo que estamos viviendo, una guerra de vacunas, ¿no? Los científicos elaboraron vacunas, las diseñaron en un tiempo récord, hay quien le llamó un milagro, pero los laboratorios, los laboratorios se están comercializando con ellas, y hay una guerra de dinero, quien tiene más dinero está comprando más vacunas y la ONU interviene, una guerra mundial prácticamente, por tener las vacunas antes de que se ponga peor el tema, ¿no? Entonces, sí, esto puede seguir como problemas, pero el caso es que en México, en México tenemos un presidente aislado en forma obligatoria, en forma obligatoria, ¿no? Porque puede, algunos nos hemos aislado voluntariamente por la pandemia, pero el caso del presidente, el presidente el domingo pasado nos avisó que está contagiado del coronavirus, ¿no? Con ligeras molestias, afortunadamente, los reportes que nos dan es que está bien, afortunadamente, ojalá se eleve y ojalá salga pronto, pronto, y salga a decirnos que nos cuidemos, ¿no? Salga a decirnos que esto pasa y le pasa a cualquiera, y a cualquiera que se descuida, no tiene muchos cuidados, como él, no tuvo muchos cuidados, así que ojalá en su discurso al salir no se vuelva el Trump diciendo no pasa nada, y prefiero que se vuelva alguien como los gobernadores en México que han salido a decir hay que tener cuidado, ¿no? Y a partir de un momento se cobró, pero bueno, me estoy desviando. El caso es que en México esté o no presente el presidente, se le aprueba, se le evalúa, se le considera, se le ve, es un elefante blanco en las medianeras, ahí está, y en el economista, en el economista todos los días, Mitomsky mide y el economista publica el dato de la aprobación del presidente, el amlotracking poll. Después del contagio el domingo empezamos a publicar las aprobaciones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y prácticamente salvo un día, todos los días creció, todos los días creció. Sin embargo, como lo adelantamos, porque también lo habíamos opinado ahí, el crecimiento tampoco fue espectacular, y no fue espectacular porque sí, el crecimiento es normal por el sentimiento de empatía que genera, pero no es espectacular porque también las cifras son muy malas y entonces hay estos dos pesos en la balanza. Pesó más el sentimiento de empatía. El viernes pasado, el 22 de enero, el viernes 22 de enero, tenía una aprobación de 60.2%, 60.2, que significaba un crecimiento de cuatro décimas. De hecho, los crecimientos habían sido fuertes, habían sido de 1.5, luego había sido 1.1, luego el siguiente viernes el 15 estaba en 0.4, el 22 otro 0.4 de crecimiento. Ahora solamente crece 0.2, está en 60.4. De viernes 22 de enero a viernes 29 de enero, crece dos décimas y aparece en 60.4. No es mucho crecimiento para ese sentimiento de empatía que pudo darse, pero para darle una dimensión y lo alto de este número, la última vez que tuvo 60.4 fue el 2 de noviembre de 2019. Entonces, todo el resto del tiempo nunca había llegado a 60.4. Entonces, si llega a 60.4, es un buen número para el presidente, crece, acumula otra semana creciendo. O sea, ya lleva siete semanas consecutivas, siete viernes seguidos consecutivos que le reportó crecimiento en la aprobación de López Obrador. Desde el 11 de diciembre, que tuvo 56.2, hasta el 29 de enero, en mes y medio, ha crecido más de cuatro puntos. No es una mala racha el presidente, digamos que está bien evaluado. Gracias, señor Campos, en este resumen semanal que se hace para el economista sobre la aprobación del presidente López Obrador, basado en el AMRO Tracking Poll, que todos los días se publica. Gracias.